Lo principal es hacer visible la necesidad de que ingrese en el proyecto de presupuesto 2024 la construcción de la segunda parte del edificio. Eso por un lado, y lo segundo es que nosotros tenemos un edificio nuevo con laboratorio que no está equipado. Por el que tenemos el profesorado de física, de química y ahora el de biología y no lo estamos pudiendo utilizar, solamente se utiliza con las cosas que los chicos van trayendo a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a seguir haciendo esta visibilización a través de los medios, las redes sociales y demás porque es una necesidad urgente las dos cuestiones que reciente nombraban. Bueno, ¿y los elementos estaban presupuestados ya dentro del presupuesto del Ministerio de Educación? No, los elementos no estaban presupuestados, es algo que entiendo que se escapó, porque si se hace un laboratorio, se supone que un laboratorio físico solamente no puede funcionar y necesitamos los elementos. Hemos enviado como equipo directivo todas las notas formales solicitando todos los pedidos tal cual nos enviaron de dirección de nivel, con la participación de los profesores de física y química, pero no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta desde diciembre del año pasado. Bien, con el tema de la carrera de biología, de profesorado de biología, ¿cómo está la situación? Sabemos que viajaron a Neuquén, ¿qué respuesta tuvieron del consejo? Bueno, la respuesta que tuvimos del consejo es que hasta el día de hoy, o sea, ellos se tomaban el tiempo de contestarnos vía mail oficial de que la carrera podía empezar en este año, tenemos a través de las redes y del CPE, sabemos que va a comenzar, pero hasta este momento no tenemos nada oficial en el webmail, nosotros seguimos inscribiendo, confiando en la palabra de lo que nos dijeron el viernes pasado y esperando, bueno, las noticias formales. Bueno, ¿y cuántos inscriptos hasta ahora tenés en la carrera? Tuvimos 456 pre-inscriptos y ahora estamos recibiendo las inscripciones físicas y formales hasta este viernes. Bien, bueno, y una vez que tengan ya finalizado, van a saber el número concreto. Exactamente. Muy bien, bueno, ¿se le va a dar lugar a todos los inscriptos o cómo va a ser? Sabemos que las aulas son chicas y entran 15 alumnos. Entonces, nosotros vamos a darle lugar a todos los inscriptos, veremos después como institución cómo lo resolvemos, pero entendemos que el derecho a estudiar no se lo podemos negar a nadie. Bueno, con el tema de la ampliación del edificio, digamos, de ustedes algo que vienen peleando, ¿cómo está la situación? Bien, te comento, el año pasado en la mesa técnica de diciembre, el ministro Jean Gaffilo se comprometió a ingresar la segunda parte de la construcción del edificio. Lo que nos dijeron el viernes es que si el ministro se había comprometido, lo va a ingresar, pero que después tiene que pasar a legislatura y que, bueno, ahí nos tenemos que también relacionar con los diputados para que puedan hacer, digamos, la gestión, para que pueda ingresar en el proyecto económico del año que viene. ¿Van a seguir insistiendo? Sí, obviamente. Por supuesto, por todos los medios de aquí, toda la semana hasta que logremos lo que estamos buscando, lo que la comunidad necesita. Bueno, mirando en la cámara, si tenés algún diputado adelante, ¿qué le pedirías? Bueno, ¿qué es lo que le pido? En primer lugar, entendemos que el ministro es el que tiene que tomar la decisión de ingresar en la segunda parte de la construcción del edificio y después los diputados son los que tienen que dar el voto positivo para esto. Entonces, a todos los diputados de la comarca de Cutracoy, Plasagún, y también de la provincia, les pido que, por favor, tengan en cuenta la educación pública y también los años de trayectoria que tiene el Instituto de Formación Docente número 14, pionero en formar docentes para la escuela secundaria, que puedan darnos el apoyo para que sea construida la segunda etapa del IFE de 14.